Central FM. Equilibrio. Cuando tengas a tu adversario enfrente, si es que verdaderamente quieres que tu adversario deje de serlo, tienes que tener los argumentos para que cuando lo ataques tengas todo de manera contundente para poder hacer que tu ataque sea eficaz. Pero si no es así, si todo lo que tú estás planeando para atacar a tu adversario no tiene consistencia, lo más probable es que todos esos argumentos que no son completos ni contundentes puedan obrar en consecuencia en contra de ti. Y me refiero, por supuesto, a lo que está pasando en esta diatriba que se ha dado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, que entre los dos se ha venido estableciendo una acusación y una contrarrespuesta y otra acusación y así hasta que hoy se llega a que todo esto en lo que se basa el presidente para atacar a Ricardo Anaya de una manera directa tiene que ver con la inconsistencia de declaraciones que hacen cuatro personas que fueron todas comandadas por el entonces director de Petróleos Mexicanos Emiro Lozoya Austin. Él, su chofer, su jefe de ayudantes y su jefe de corrupción, el señor Freilán Gracia. Entre los cuatro establecieron una serie de alegatos que presuntamente imputan, involucran a Ricardo Anaya en un proceso de lavado de dinero de cohecho y de una asociación delictuosa que le hubiera obligado a este hombre a tener que comprobar el haber recibido presuntamente seis millones ochocientos mil pesos de montos dados desde la dirección de Petróleos Mexicanos a Ricardo Anaya con tal de que hubiera una reforma que se alineara con los deseos del entonces presidente Enrique Peña Nieto en el tema energético. Pero resulta que dentro de los alegatos ha habido en un solo párrafo tres diferentes correcciones que se han tenido que hacer en la Fiscalía General de la República que de entrada ya hacen que el fincado de esta presunta responsabilidad de su Ricardo Anaya falte a un debido proceso por las correcciones mismas. Hemos visto este párrafo modificado en varias ocasiones lo que hace ver que la contundencia de las acusaciones no acabarían dando y haciendo un caso que fuera sostenible ante un juzgado y que por la inconsistencia de lo mismo se han tenido que corregir y recorregir y replantear. El hecho es uno. Hoy Ricardo Anaya no está en México. El hecho es uno. El presidente de la República se ve claramente que lo que quiere es acabar con las posibilidades que Ricardo Anaya pudiera tener para ser el día de mañana aspirante del PAN seguramente o de otros partidos políticos en la búsqueda de la presidencia de México para el 2024. Pero por lo pronto quien ha ganado hasta este momento dentro de la contienda es Ricardo Anaya porque no solamente su defensa en argumentación ha sido eficaz sino que la ofensiva del propio presidente se ve se trasluce que en el fondo lo que tiene es un proyecto vindicativo en la que bajo ahora sí que me canso ganso cualquier tipo de aseveración que se haga en función de la posible imputación de este tipo de delitos a Ricardo Anaya va a tener que ser comprobada y creo que no hay los suficientes argumentos como para poder hacer sentir que Ricardo Anaya fuera culpable de algo tan burdo tan tosco y tan impropio dentro de lo que sería el escrúpulo y la ética en el desempeño correcto de la vida política en México con todo ello aquí la inocencia no se prueba en las leyes mexicanas a través del derecho romano lo que se comprueba es la violación y la falta es el delito es la culpabilidad pero si la inocencia hubiera que probarse entonces por lo pronto creo que Ricardo Anaya tiene por lo menos más de la mitad que ganar de algo que todavía está indefinido ¿hasta dónde llegará la acusación a Ricardo Anaya? ¿será igual que la que le trataron de filar en el 2018 cuando lo acusaban de lavado de dinero por algunos inmuebles en Querétaro que después fue olvidado cuando Ricardo Anaya perdió en la contienda? hoy se tratará de revivir y poner una especie como de un código del padre Amaro todas las culpabilidades posibles hacerlas en un coctel y aventárselas todas de frente al otrora candidato y posiblemente próximo candidato a la presidencia en el 2024 bueno mientras que esto se ve por lo pronto en esta contienda no definida en su totalidad la moneda está en el aire pero por lo pronto Ricardo Anaya en ausencia está ganando más que el presidente en presencia en México con todo el poder que si fuera contundente su acusación ya se lo hubiera acabado y que si no ha podido es porque no ha debido ser por aquello del debido proceso espero que quede algo dentro de la justicia en México no estoy queriendo poner las manos al fuego por nadie pero por lo menos tratándole de quitar algo de la intensidad de un fuego que parece artificial y estos fuegos de artificio lo único que hacen es embelezar cuando en realidad son tan fugaces como lo que es un fuego de artificio claro cuando no hay contundencia gracias por estar conmigo en este comentario lo para ustedes Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Gracias por ver el video Gracias por ver el video